Muy buenas, bienvenido a mi canal de YouTube Bueno, pues aquí estoy otro vídeo más Sigo con el tratamiento Ya como visteis en el último vídeo He acabado ya con las tricomonas ¿Vale? Para prevenir lo de las tricomonas Limpiar los pájaros Y ya pues Como estáis viendo en pantalla Sábado y domingo Yo he tenido con agua limpia Hoy estamos a lunes Le voy a llenar los bebederos Y esta semana Lo que voy a hacer es echarle vitamina ¿Vale? En este caso se las voy a echar en el agua Ya que La mayoría de las veces lo que hago es que se lo echo Lo compro en polvo ¿Vale? Y se lo incorporo en el alimento Tanto en la pasta como en el pienso ¿Vale? Pero en este caso Como va a ser un tratamiento de 5 días Pues he preferido echárselo en la bebida de agua Vamos en el agua En los bebederos Y porque así Pues le hago el tratamiento de esos 5 días Y ya pues para la semana que viene Pues ya empezaría a meterle la vitamina de atrás ¿Vale? Para ya empezar a encerrar los pajaritos ¿Vale? En este caso pues voy a utilizar este producto ¿Vale? Que es un multivitamínico De esta casa Lo podéis encontrar de muchas marcas ¿Vale? Pero yo voy a utilizar este formato Que yo creo que para la semana me da Formato pequeñito ¿Vale? Y esto pues lo que hace es Cuando le damos a un tratamiento Es bueno meterle vitaminas Para que así se recuperen los pajaritos En este caso Como ha sido un tratamiento natural Pues claro Las vitaminas tampoco no son importantes Siempre y cuando le llevemos un buen alimento A los pájaros ¿Vale? Si hubiera sido antibiótico Si es aconsejable y recomendable Después de un tratamiento de antibiótico Meterle vitaminas En las vitaminas más importantes Que se suele utilizar después de un tratamiento Es la vitamina B más K ¿Vale? Porque también aparte Vamos Regenera también tejidos Y las bacterias también A la hora de echarle los antibióticos Lo mismo que mata bacterias malas ¿Vale? Lo mismo que matan bacterias malas Pues También se matan algunas bacterias buenas ¿Vale? Entonces para recuperarlo y eso Pues se le suele dar la vitamina B Más K ¿Vale? En este caso lo que he utilizado Es este multivitamínico Que trae todas las vitaminas ¿Vale? Incorpora también aquí La B y la K ¿Vale? Aparte del resto de vitaminas Aparte también tiene aminoácidos ¿Vale? Y ya está Voy a empezar el tratamiento Esta semana de las vitaminas ¿Vale? Y ya pues me quedaría Por último Empezar a meterle La vitamina A detrás Que voy a utilizar este año ¿Vale? Mirad Mirad allí los hirgaros Como están acá Mirad Se han hecho collaritas Mirad Mirad Y la verdad es que llevamos unos días soleados Y los pájaros se están notando Que hay algunos que veremos a ver Hay algunos que veremos a ver Porque ahí abajo Ahí abajo tengo ese amarillo que hay ahí No sé si A ver si bate la ala Porque mirad Mirad como Mira la ala Como la bate Mirad Esto quiere decir que la pajarita Está entrando en celo ¿Vale? Y eso que todavía No me he metido a la de luz Pero Es que el clima que está haciendo Estos días Eh Con tanto sol Y encima de todas las temperaturas Que En las fechas que estamos Eh Allá estuve todo el día En manga corta ¿Vale? Pues Esto hace que Los pajaritos No sepan que estación están ¿Vale? Y Y eso Tengo ahí algunos Algunos pajaritos Que se me están empezando a encelar Sin tenerle que hacer Prácticamente nada Ya que todavía Pues a la hora de luz Todavía no se las han puesto Se las quiero ya empezar a poner ¿Vale? Y ya empezar a meterle celo Para Para ya mismo empezar la cría ¿Vale? Estoy Sechando los pájaros Como os dije Ya metí En el último vídeo Pues ya metí ahí El resto de canarios ¿Vale? Ya he sacado Algunos de aquí Que ahora os lo enseño De la manera Que lo estoy haciendo Ahora mismo Lo que estoy haciendo Me siento en mi taburete Estoy aquí un ratito Y conforme los voy Escuchando Los voy cogiendo Y los voy echando allí ¿Vale? Los voy echando aquí Donde tengo los machos ¿Vale? Aquí como estáis viendo Al final Yo esperaba Haber tenido una pareja Que yo creía que iba a ser una hembra ¿Vale? Esta que tengo aquí Ese que tengo ahí Pero al final Me ha salido rana Y es un macho ¿Vale? Ha empezado a canturrear Y no da como cantar Así que aquí lo tengo también Y lo que voy haciendo Es eso Voy pasando los machos Y aquí pues voy dejando la hembra Cuando ya tenga todo Ya seleccionado Pues ya seleccionaré A ver Que macho Le meto a cada hembra ¿Vale? Miro las consanguinidades En algunos De los que yo tengo míos ¿Vale? Y en otros pues ya Lo que más me vaya gustando Es lo que voy haciendo en pareja Bueno Pues voy a hacerle el tratamiento Y Y a ver Cómo queda este vídeo De esta semana Bueno Pues yo estoy repasando La comida Y claro Al final Ahí está cantando El que supuestamente Lo tenía ya como hembra ¿Vale? Estaba enturreando Me ha salido macho ¿Vale? Ya lo que tengo que hacer Lo quito ahí De la hembra Y voy descartando A los machos ¿Vale? Y ahí pues lo mismo Ahí lo mismo Y abajo Pues como sé que abajo Tengo como mínimo Dos amarillos intensos Y además que ya lo he visto Y además que ya lo he visto Cantar uno de allá ¿Vale? Pues ya Lo voy quitando de ahí Voy ya Poniendo los machos En su sitio Y voy dejando ahí la hembra Y voy dejando ahí la hembra ¿Vale? 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 Esto ya lo tengo descartado Ya como estáis viendo Yo ya estoy asesado Ahora lo tengo que sacar de ahí Y yo Y así pues lo estoy haciendo ahora Como son nuevos Los nuevos Muchas veces nos equivocamos Y además nos creemos Que va a ser hembra Como en mi caso Que yo creía que sí Iba a ser hembra Porque el pico brillo apenas tenía Y al final Pues mira Ahí por el cante Es por lo que ya lo he sesado Bueno, pues estoy aquí un ratito Que tengo un rato Sentadito Contemplando los pájaros Y aquí pues sigo Sesando machos Como veis En la voladera Aquí Ahí tengo esto Ahí tengo otro machito Que está cantando Y aquí lo tenéis Ya como canta ¿Vale? Y ahora mismo pues Lo estoy sesando así Escuchándolo cantar Y ya pues Lo tengo como macho Así que ahora lo que voy a hacer Es que voy a coger ese pajarito ¿Vale? Y ya como dije en el último vídeo Pues paso a los machos Aquí Aquí en esta jaula Donde tengo los machos Y las hembras ¿Vale? Aquí en este lado Tengo los machos Y aquí tengo las hembras Que desde aquí Como veis Ahora también Como hace una buena tarde Con el solecito Pues Se encitan más a cantar Y ahora pues aprovecho En terminar de cesar los pajaritos ¿Vale? Así que me voy a coger ese machito Y lo saco de ahí Y lo pongo ahí Conjunto con los machos Y ya pues a ver si Mira Ahí tengo que A ver Ese machito que hay ahí Mirad como canta Ahora voy a coger ese macho también Para que no lo pierdas de vista Le pongo así separado Y lo saco de ahí De donde supuestamente está la hembra Bueno Bueno Aquí estoy sentadito Observando Que es el que canta Y ya aquí No va Ahí hay un machito Aquí cantando Aquí Y aquí Donde tengo aquí Las hembras Dudosas Ya he escuchado Uno canturrear Pero me quiero asegurar bien Porque algunas veces Hay hembras Que empiezan a A repasar ¿Vale? Cuando se relajan Y nos creemos que 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 es macho Y luego resulta Que es una hembra ¿Vale? Que a ese Mira Este que se acaba de subir el palo Mirad ¿Vale? Mirad Mirad ¿Visto? Ese Ese ya lo tengo ya Como macho Mirad Como canta ¿Vale? Hay otras veces Que se empiezan a A eso A poner relajada En el palito Empiezan a A gorgorear Y nos creemos Que es un macho Y luego resulta que no Que es una hembra Que está relajadita Cantando ¿Vale? Pero en este caso Ahí lo tengo ya El pajarito ese Que lo voy a quitar de ahí Y lo voy a echar con los machos Y lo voy a echar con los machos Mirad Y ahora lo que os quiero decir Mirad Esa hembra Que está bien El palo ¿Vale? Está bien su palito Relajada Y está queriendo Queriendo cantar ¿Vale? Eso es lo que me quiero decir ¿Vale? Ya nos creemos Que porque estoy haciendo eso Ya Ya tiene que ser un macho Y hasta que no termine De arrancar De cantar No No andan a asesinarse Vamos Andan a asesinarse ¿Vale? Está bien A gustito ¿Vale? Pero no termina De arrancar De cantar ¿Vale? Eso muchas veces No lo suelen hacer ¿Vale? Bueno Voy a seguir Y a ver Cuántos son Bueno Bueno Pues aquí Sigo sentadito Como hago todas las tardes Ahora para Para esta semana Intentar tener ya Dos pájaros cesados ¿Vale? Y aquí llevo un ratito Y de momento No estoy escuchando nada Ya se sé Ayer Otro más A ver ya Si va quedando ya menos Por Por cesar De macho ¿Vale? Y aquí pues me subió también Ya queda Vamos O día Jueves Ya me queda Mañana Viernes ¿Vale? El tratamiento Que os dije De las vitaminas Que es el botecito este Multivir ¿Vale? Y ya os estuve explicando Un poco también De De también Si no utilizar Una vitamina Exacta Que se necesita A la hora de De darle antibiótico A nuestros pajaritos ¿Vale? En el caso De cuando Se nos ponen malos Y recurrimos Los antibióticos Pues Siempre nos aconseja Que después de un tratamiento Antibiótico Le hagamos También un repasito De la vitamina La B Y la K ¿Vale? Aquí como estáis viendo ¿Vale? Aquí tengo De esta marca Que Que pone exclusivo Nada más que B más K ¿Vale? Pero yo He creído oportuno De De meterle El multivitamínico ¿Vale? Porque ya como he dicho Yo el tratamiento Es A base De plantas naturales Entonces no es No es muy agresivo Para los pajaritos Y entonces pues He preferido Meterle El polivitamínico Que lleva Más vitaminas Aparte de la B Más K Pues lleva Más vitaminas Y así pues Si tiene alguna Carencia de vitamina Los pajaritos Pues para que Se les corrija ¿Vale? Y nada Llevo aquí Un ratito Y me he acordado También de Lo que me ha pasado Esta mañana Vamos De lo que me ha pasado De lo que se me ha metido De lo que es El ejemplo Que se me ha venido A la cabeza ¿Vale? Porque Soy muy pesado En el tema de De tener Un aviario sano ¿Vale? Como siempre recargo La importancia De que Nuestro aviario Lo tengamos Bien ventilado ¿Vale? Que no Tengamos un aviario Donde apenas Apenas Entre aire ¿Vale? Y os voy a poner Este ejemplo Que me ha venido A la cabeza Esta mañana Cuando he visto La circunstancia Que me ha pasado Como sabéis Yo utilizo Pan duro ¿Vale? Se lo incorporo A la dieta De mis pájaros El pan duro ¿Vale? Y tenía preparado Pues como siempre Cuando ya veo Que me ha sobrado Pan Pues lo que hago Que tengo una panera Y lo dejo En la panera Para que se termine Ya de endurecer Y para ir Acumulando Ahí el pan Para cuando tenga Ya una cierta cantidad Pues Hacerlo todo Pan rallado ¿Vale? Bueno pues Os digo que se me ha venido A la cabeza El ejemplo En la importancia De tener Un aviario Ventilado Por esta sencilla razón Porque resulta Que mi mujer Pues claro En vez del pan Que nos sobró Hace tres días Ponerlo en la panera Donde no tengo yo El pan Para luego prepararlo Pues lo metió En una bolsa ¿Vale? Y cuando esta mañana He ido a echar mano Al pan Que lo tenía metido En una bolsa El pan Estaba ya inservible O sea El pan Tenía ya mo ¿Vale? Tenía ya hongos Y por Por la sencilla razón De haber metido Ese pan En esa bolsa Y ahí Al no Al no tener aire ¿Vale? Pues Lo que ha provocado Esos hongos En ese pan ¿Vale? El no tener esa corriente De aire Y se ha estropeado El pan Pues Vamos Se me ha venido Esta mañana a la cabeza Y digo Pues mira Tengo este ejemplo Que también puede servir Que también puede servir Tenemos también Que recalcar Que nuestro aviario Lo debemos de tener Bien ventilado Por esta sencilla razón ¿Vale? Porque si Si nuestro aviario El aire No entra aire limpio Y no se ventila Pues lo que estamos Carreando Es que nuestros pájaros Se nos empiecen a enfermar Por cualquier tipo de enfermedad ¿Vale? Y nada Y bueno Me voy a sentado Y a ver si consigo Escuchar algún machito más Para irlo poniendo en su sitio Y ya pues Os digo Pues Este Este problema Que he tenido ¿Vale? Con el pan Y la importancia De De eso De tener Nuestro aviario Ventilado ¿Vale? Así que ya sabéis Si tenéis un aviario Que veáis Que no Está Muy ventilado Y tenéis Problemas de los pájaros Que algunos se os ponen malos Ya sabéis por qué puede ser Porque necesita Una buena ventilación ¿Vale? Pues nada Me ha quedado Otro ratito más Y Si no De aquí a 10 minutitos Me bajo Y ya mañana sigo A ver si Termino de cesar los pájaros ¿Vale? Para ir ya siendo las parejas Y ya pues Mañana viernes Último día de tratamiento ¿Ves? Sus vitaminas Y otra cosa más Que se me ha olvidado Del tema del pan Sin embargo El pan que tengo En las paneras ¿Vale? Ahí lo voy acumulando El pan Y hay pan Que lleva ya Pues una semana En la panera Y el pan Lo que está Duro como una piedra Pero no tiene Nada de hongo ¿Vale? Eso que se me ha olvidado Recargarlo Y sin embargo El que se ha metido En la bolsa En pocos días Se ha estropeado El pan Bueno Pues ya está Eso quería decir Bueno Pues ya he acabado Con el siguiente tratamiento Las vitaminas Hoy es domingo Son ya las 6 Casi media Ya mismo se me apagan las luces ¿Vale? Al final he tenido que poner Ahora mismo provisional Las luces Que tengo En el aviario No he podido yo Esta semana Afinar Para nada Afinar Como 10 ¿Vale? Y lo que Estoy haciendo Desde el sábado El sábado Lo programé ya Para ir empezando Meterle horas de luz A los pajaritos ¿Vale? Lo que estoy haciendo Es meterle una horita A las 5 y media Se enciende Y a las 6 y media Más o menos Se deben de apagar ¿Vale? Era el día que hace Ya está lo queciendo Y Y eso Esta semana Los mantendré Hasta las 6 y media ¿Vale? Ya ahora Cuando se apague Estas luces Pues Ahora mismo Lo tengo en dos golpes ¿Vale? Se encendería La luz azul Faltaría El Siguiente golpe Que era La bombilla Un poco más tenue Pero como de todas maneras Ahora mismo Es para que los pájaros Se vayan empezando Ya Preparados Para ir empezando A por hacerlo Pues lo voy a dejar así A ver si la semana que viene Pues puedo comprar La tirada de la E Porque esta semana Es que me ha surgido Un hogazo imprevisto Y no he podido Así que Ahora mismo Esta semana Lo empezaré A dar de luz ¿Vale? La idea La idea De ponerle La tirada de la E Aparte De que ahora De esta semana Mañana ya empiece a meterle Vitamina D3 ¿Vale? Es solo metérselo A los canarios ¿Vale? La vitamina D3 Del tratamiento Que estoy haciendo Como lo estoy enseñando ¿Vale? Es solo Se lo voy a dar a los canarios A los A los jilgueros Cardenalitos Y mixtos Que tengo aquí Ellos ahora Van a probar ahora mismo La vitamina D3 ¿Vale? Yo se lo voy a echar ya A A los canarios ¿Vale? A los canarios que tengo aquí Se lo voy a empezar a echar Tanto a los que tengo aquí Como a los que tengo ahí todavía Que todavía Me queda alguno por cesar Pero en esta semana Quiero ya empezar también A ir organizando ya las parejas ¿Vale? Por lo menos Y Visualmente Machos que me gusten Con hembras que me gusten ¿Vale? Los voy a ir más o menos Organizando Y ya luego Una vez que lo tenga Más o menos organizado Le voy apuntando La anilla ¿Vale? Para luego Mirar por la aplicación Que tengo de mis pájaros Como ya sabéis Ahí ya miro Las consanguinidades Por si De las parejas Que me gustan De hacer No se tocan nada ¿Vale? Si Si se tocaran algo Pues luego ya Haría algunos cambios Pero ya para ir Empezando a preparar Ya los canarios Para de aquí A A unas 3 4 semanitas Como mucho Empezar a hacer ya las parejas Vamos A emparejarlos ya Para empezar a criar Ya como os dije Voy a empezar Ya Para empezar La cría De enero De los canarios Si me acompaña el tiempo Pues No tendré muchos problemas Si no me acompaña el tiempo Pues habrá problemas ¿Vale? Pero sobre todo Es porque Se me dio muy bien El año pasado Criando Por estas fechas Los canarios Y ya He intentado Centrarme un poquito Más este año A ver si le hago Una buena preparación Tanto a los cardenalitos Como a los jirgueros Y consigo este año Empezar ya a criar otra vez ¿Vale? Bueno pues Voy a empezar ya Voy a terminar ya el vídeo Porque ya mismo se apaga la luz Y no quiero que me pille Aquí en el aviario ¿Vale? Quiero que estén tranquilitos Y ya está Yo creo que este vídeo De esta semana Ha estado interesante Sobre todo Por el tema Del ejemplo que os puse Sobre el pan Sin oxígeno Metido en una bolsa Y con el pan Metido en una panera Dándole el oxígeno Pues Exactamente igual Pasa Tanto a A los pájaros Como a nosotros mismos A nosotros mismos también Ahora en este tiempo Nos solemos resfriar También porque Claro Nos metimos en sitios cerrados Mucha temperatura Muchos cambios de temperatura Pues los pájaros más o menos Lo que le afecta más Pues Es que no tenga ventilación aviaria Bueno pues no quiero yo ya ser muy pesado Y ya está Ya mañana empiezo con la vitamina A de 3 para los canarios ¿Vale? El resto de los pájaros Ahí ya se le han acabado el tratamiento Yo ya he terminado aquí el tratamiento para ellos Ya cuando se vaya a hacer Ya cuando se vaya a acercar La temporada de cría Que yo ya vaya a echarlo a ellos Pues ya le haré un pequeño repaso Y ya vamos a ver si este año pues Se me da mejor la cría Tanto del hirguero Como del cardenalito ¿Vale? Aunque del cardenalito Aunque se me dé mal Siempre estoy sacando pollitos Los hirgueros pues Este año no he podido conseguir sacar ninguno Como ya saben ¿Vale? Bueno Pues lo dicho Si os ha gustado el vídeo de esta semana Dadle un like Y suscribiros al canal Para ir enseñando Cómo se van comportando mis pajaritos Para la preparación de la cría Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!